Me llamo Ángel Chiaty, soy miembro de Cine Arte Auditorium. Cine Arte Auditorium es un espacio cultural que ya lleva cuatro décadas de vida. Hemos estado casi permanentemente ahí en ese magnífico teatro, el Cine Arte Auditorium, digo, y en la Sala Astor Piazzolla. Cine Arte es un espacio dedicado a la promoción y difusión de lo que entendemos nosotros, por lo menos, el mejor cine internacional. Decía que hace cuatro décadas, hace 40 años, arrancamos en 1980, cuando la dictadura ya estaba cediendo un poco, y es una derivación de lo que fue Cine Club Mar del Plata. Cine Club Mar del Plata operó durante todo ese periodo, Sí, desde los años 60 hasta el año 1966, cuando el golpe militar, unos meses después del golpe, dos oficiales jóvenes, delgada, uniformados, se presentaron a la oficina de Cine Club y dijeron que ellos verían con buenos ojos si suspendíamos las actividades. Bueno, varios, donde yo me cuento, vimos tan bien como vieron ellos, y bueno, suspendimos. Cuando quisimos retomar Cine Club en 1980, ya no pudimos por la estructura porque es un badero club de cine, con socios y demás. Y bueno, finalmente armamos esto que es Cine Arte, y que todavía está afortunadamente vivo.